¡Te damos la bienvenida a Wild Rifts! ¡Se han generado súbditos! ¡Huyan de muchos! ¡Se han generado súbditos! ¡No descansaré! 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 ¡Mataste a un enemigo! ¡Mataron a un enemigo! ¡Mataron a un aliado! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás en una racha de asesinatos. Mataron a un enemigo. La torreta superior está bajo ataque. Mataron a un enemigo. El dragón apareció. ¡Es una masacre! Descansaré. No toleraré la cobertura. La torreta superior está bajo ataque. ¡Eres inoparable! ¡Molva! ¡Asesinato doble! ¡Estás dominando! Eres casi un dios. No descansaré. Mataron a un enemigo. Mataron a un aliado. Mataron a un enemigo. Mataron a un enemigo. Mataron a un enemigo. El heraldo de la grieta apareció. Mataron a un enemigo. Mataron a un enemigo. Tu equipo mató al heraldo de la grieta Racha de asesinatos Primera torreta destruida La torreta superior está bajo ataque Mataron a un aliado No descansaré Eres una leyenda Mataron a un aliado La torreta superior está bajo ataque La torreta central está bajo ataque Te mataron Se acabó La torreta inferior está bajo ataque Masacre La torreta central está bajo ataque La torreta superior está bajo ataque La torreta superior está bajo ataque Mataste a un enemigo Racha de asesinatos Asesinato doble Mataste a un enemigo Destruyeron una torreta enemiga Destruyeron una torreta enemiga El equipo enemigo El equipo enemigo mató al dragón Mataron a un enemigo Imparable 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 Las cuchillas son... Estás en una racha de asesinatos Estás en una racha de asesinatos Destruyeron una torreta enemiga La torreta superior está bajo ataque Mataron a un aliado Mataron a un aliado Mataron a un aliado La torreta central está bajo ataque No descansaré Mataron a un aliado Mataron a un aliado Todo se acabó. Imparable. Asesinato doble. Dominio. Casi, indio. Mataron a un enemigo. Mataron a un enemigo. No descansaré. Destruyeron una torreta enemiga. ¿Qué es un enemigo? Mataron a un enemigo. LEGENDARIO. Destruyeron una torreta enemiga ¡El dragón apareció! Tu equipo mató al dragón ¡Es una masacre! Mataron a un enemigo ¡Asesinato doble! ¡Eres imparable! No descansaré Mataron a un aliado ¡Estás dominando! Sean testigos de la verdadera fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Y la torreta superior estaba en generatario! ¡Victoria!